En las primeras horas, sábado 26 de abril, a unas horas, todos los caminos llegaron hasta aquí, unos a pie, otros en autobús, en peregrinación, en avión, otros en bicicleta, había que estar ahí, había que llegar así. La música, los cantos, no importaba el idioma. La música, los cantos, no importaba el idioma. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! La vestimenta. Seguían llegando, se les identificaba por sus colores, por sus banderas. Las tiendas no se daban abasto, los recuerdos comenzaban a terminarse y aquello, aquello se convirtía para muchos en compras de pánico. ¡Viva el Papa! Afuera, cerca de San Pedro, en la plaza, los nuestros. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. ¿De dónde vinieron? Venimos de San Juan de Itipac, Oaxaca, este con un orgullo bastante grande representando a todo el pueblo de San Juan, un Papa queridísimo que siempre quiso a México, siempre fiel como él lo dijo. ¿Cómo lo íbamos a dejar en este día tan especial, tan agradable? De que aquí estamos todos. Yo creo que somos mi esposa y yo, pero el corazón de todo el pueblo mexicano está con él. Yo veo las banderas de México y la verdad es un gran orgullo estar presente en esta ceremonia que se va a llevar el día de mañana. Bueno, justamente el día de mañana, domingo, pues esta plaza va a estar colmada de fieles. ¿Dónde van a pasar la noche o desde qué hora van a estar ustedes para agarrar un buen lugar? No, ya ahorita, precisamente ya tenemos un lugar ahí al frente, ya se quedó mi esposa. Esperemos que no nos saquen, nos dijeron que a las 7 nos van a sacar a todos. Pero si es posible, si nos dejan, ya tenemos lugar apartado para estar cerquita de todo, de todo el movimiento que va a haber mañana. Ya agarrando lugar para lo que será el día de mañana esta celebración histórica. Así es, no sé, ahorita. ¿Cuánto? Ocho. Nosotros somos ocho. Con la esperanza de que nos lo saquen. Exacto. Estar aquí en su lugar. Otros, desde fuera, confiados en un lugar, un sitio, una posición. Venimos de Perú, de diferentes países, Argentina y chilenas. Bueno, ya preparadas para lo que será la noche. Sí, felices, con muchas ganas de estar junto al Papa Francisco, ojalá que esté Benedicto también. Y nada, invocando a los dos santos que tanto bien han hecho a la juventud y a todo el mundo. Hay quien dice que Roma se ha convertido ya prácticamente en una torre de Babel. Y es que la canonización de estos dos, que en su momento fueron papas, cambiaron la geopolítica. Después de lo que viviremos el domingo, ¿cambiará aún más? Somos un solo mundo, todos juntos. Al contrario, creo que todos vamos a ser un solo mundo y nada, la iglesia es para todos. ¿Cuántos vinieron? Muchas, muchas, de muchas partes del mundo. Ya van a empezar a venir poco a poco. Nuestra comunidad es Sierva del Plan de Dios. Hemos venido de varios países, de Colombia, Chile, Ecuador, del mismo Roma que tenemos comunidad aquí. Pues nada, que les vaya bien. Gracias. Que pasen buenas noches. Gracias. Chao. En la calle, un Papa para la foto. En la Basílica, los rostros de los papas que serán canonizados. En la calle, comenzaba la ley a hacer su parte. Bueno, este es el momento exacto en el que, pues, personal de protección civil de la comunidad de Roma ya está procediendo justo a la hora, a las 7 de la tarde, para desalojar toda esta parte, la que antecede la Plaza de San Pedro. Es decir, nadie podrá dormir, ni siquiera en vía de la conciliación, los peregrinos tendrán que dormir, si quieren, en las calles aleatorias. Ya son más de 500 mil las que se encuentran aquí en Roma y, bueno, pues, ellos están haciendo su trabajo. Así el sábado, así caía la noche, así, así seguían llegando. La noche fresca, húmeda por la tenue lluvia. Así, la ciudad eterna espera el momento de la canonización de dos papas. A Venga, casually. ¡Boja, va a estar, por favor! Adiós deben de trabajar. ¡No, no, bueno! Adiós... Adiós deben de trabajar.